Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta conversación junto a la chimenea con la honorable Sharon Burke. Estamos a punto de iniciar, pero antes de hacerlo, queremos decirles que tenemos interpretación simultánea, de manera que pueden hacer clic en el ícono que está en la parte inferior derecha de su pantalla. Allí van a ver un ícono que es un globo. Si hacen clic allí, podrán elegir el idioma que prefieran escuchar. El objetivo de esta conversación es comentar las interconexiones entre la agricultura y la paz dentro del contexto del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y Desarrollo de Naciones Unidas, que intenta llevar la ciencia cerca de la sociedad, destacando aspectos específicos y soluciones posibles que puede dar la ciencia, la tecnología y la innovación a algunos de los principales retos globales que está enfrentando la sociedad. Cram hará una breve presentación de la honorable Sharon Burke, quien es experta en seguridad del planeta, seguridad de la energía y problemas críticos de defensa y minerales. Fue asistente del secretario de defensa para programas de energía. Es fundadora de una compañía de investigación y consultoría. Durante su carrera ha trabajado para equilibrar la seguridad nacional y sustentabilidad ambiental, enfocándose en ideas que llegan a políticas públicas. Ha sido líder de organizaciones que incluyen el Centro de Seguridad Americana, donde inició la seguridad nacional, un nuevo programa de investigación en política. Ha trabajado en el gobierno de Estados Unidos, en el Congreso, Departamento de Estado, en la administración de Bush y en el Pentágono, recientemente como secretaria del Secretario de Defensa durante la administración de Obama y durante el equipo de transición de Joe Biden. Es una heroína intelectual. Ella fue una de las principales voces en un documental que representó, que fue histórico en realidad, sobre cambio climático. Bienvenida, Sharon. Esta conversación está abierta a personas fuera de CIMIT, por lo que haré una breve presentación de Bram Govert, director general y CEO de CIMIT. Él trabaja para la transición exitosa a la intensificación exitosa de la agricultura a pequeña escala en África hacia América Latina. Él ha sido miembro de organizaciones privadas y públicas, es miembro activo de grupos de investigación y programas que incluye la red de soluciones sustentables, sistemas de plataformas de sustentabilidad. Ha sido profesor en la Universidad de Cornell y la Sociedad Americana de Agronomía. Sin más, por el momento, quisiera ahora dar la palabra al Dr. Govertz para que puedan iniciar esta conversación junto a la chimenea. Gracias, Ricardo. Gracias por esta muy buena presentación. Gracias, Sharon. Espero dirigirme a ti como Sharon porque es una conversación informal. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás sumamente ocupada. De hecho, hoy es un día histórico, no por esta conversación, sino porque durante este momento se está llevando a cabo la COP 27 en Egipto sobre cambio climático. Y el día de hoy, este día es parte de la Semana de Naciones Unidas sobre la Ciencia y la Paz. Desafortunadamente, estamos viendo conflictos que se están desarrollando, particularmente en los acuerdos de comercio de granos entre Rusia y Ucrania. Y un par de cosas positivas y un par de presiones que se conjuntan y, desde luego, que ambas nos interesan muchísimo. Pero antes de empezar a discutir estos problemas globales, ¿podrías hablarnos un poquito sobre tu carrera? ¿Cómo es que terminaste siendo la honorable y siendo una voz líder en temas tan complejos en los vínculos entre energía, alimentos y agua? Es una muy buena pregunta y quiero agregar a tu lista de cuestiones notables de que parecería haber un acuerdo entre el gobierno de Etiopía y Taday. Y creo que Sudáfrica también lo ha aceptado, lo cual es una señal de esperanza. He trabajado en el campo de la paz, la seguridad, cómo se dan los conflictos y cómo todo esto se entreteje. Es curioso porque creo que cuando inicié mi carrera, nunca pensé que terminaría trabajando en el Pentágono. He trabajado en Amnistía Internacional en muchos otros lugares y pensaba que probablemente allí es donde yo haría toda mi carrera. Después de unos años trabajando en organizaciones de investigación, en cuestiones, de hecho, en una organización que ya no existe, hice un posgrado para estudiar políticas internacionales de energía, las causas de raíz, leí algunos libros, estudié todos estos temas y terminé trabajando en el gobierno de Estados Unidos. Competí para tener un puesto en la oficina del secretario de defensa, que no es su oficina personal, sino que es una organización muy grande que es lo que está impulsando las políticas y está del otro lado del edificio. Para mi sorpresa, me di cuenta de que me gustaba mucho trabajar allí por diferentes razones, incluido que tiene esta urgencia visceral de la seguridad y porque es un ambiente sumamente profesional. Por lo tanto, dediqué gran parte de mi carrera trabajando en el sector de seguridad nacional y de todos modos aportando estas mismas convicciones en el sentido de que no es suficiente luchar en una guerra, sino que uno tiene que saber cómo va a construir la paz. Esto inicia antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, porque si no, uno permanece en un estado perpetuo de conflicto. Empecé trabajando en esa dirección y me dediqué a escribir discursos, después a formular políticas y recientemente soy funcionaria senior del Departamento de la Defensa. Mi función era crear seguridad de energía para las fuerzas de Estados Unidos. Voy a decir lo siguiente porque sé que el día de hoy esta conversación es con CIMIT como un grupo de personas trabajando juntos. Voy a decir que una de las lecciones importantes que he aprendido es la creación de redes. Desde el minuto en que uno inicia su carrera, uno tiene que empezar a construir una propia comunidad, una comunidad de la gente con la que uno va a trabajar el resto de su vida. En mi caso tuve varias comunidades, por ejemplo, las de construcción de la paz, de seguridad nacional, de energía, alimentos, agua, minerales y realmente disfruto estar sentada en medio de todos ellos para determinar cómo es que vamos a entretejer todos sus intereses. Además de la organización que yo creé para hacer este trabajo, porque no veía yo ningún sitio donde se estuviera haciendo esto, mi función más reciente con el equipo de transición de Joe Biden fue uno de los más grandes honores de mi carrera, porque la manera como esto funciona es que se llama a un grupo de expertos para que ellos determinen cuál va a ser el plan de la siguiente administración, del siguiente gobierno. Fue realmente como un regalo para mí el poder ver el gobierno desde esa perspectiva. ¿Qué haría uno si tuviera la capacidad de gobernar? Fue increíble formar parte de esa comunidad y creo que las cosas que iniciamos ya han llegado a una altura muy importante, incluida la seguridad alimentaria. Gracias, Sharon. Espero que podamos jalarte a ti como experta para que nos hagas un plan preguntando de qué harías si dirigieras esta comunidad de centros de investigación y particularmente CIMIT como una institución de Wallace, porque fuimos creados para este propósito. Ya se ha dicho que no podemos construir la paz con estómagos vacíos, lo dijo Borla. Nos da mucho gusto estar en contacto con esta comunidad de líderes de seguridad alimentaria que tienen un impacto global. Descríbenos qué significa ser actualmente una institución de Wallace, qué tan relevante es todo esto. Creo que los alimentos como parte de la seguridad humana y seguridad nacional, pues esto siempre ha sido cierto desde el principio de la sociedad humana, son un elemento fundacional, fundamental de toda la seguridad. Siempre hay que tener mucho cuidado al exagerar y decir, bueno, este momento esto está pasando más que en otras épocas. No, pero creo que en este momento estamos ante presiones globales y lo que nos ha vuelto exitosos nos ha vuelto vulnerables con pérdida de biodiversidad, el cambio climático, el reto de tener el elemento fundacional de la seguridad alimentaria nunca había sido más difícil de lo que es ahora. Sentimos como que tenemos lo suficiente, pero estamos en el sendero hacia no tener suficiente. La visión de Wallace sobre esta conexión inevitable entre la seguridad y los alimentos es algo que nunca antes ha sido más cierto. El conflicto lleva a inseguridad alimentaria y la seguridad alimentaria lleva al conflicto. Las cosas están interconectadas, pero si a esto agregamos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y otros elementos de la época moderna, pues es más importante que nunca entender cómo es que todos estos elementos encajan entre sí y cómo no se puede tener uno sin el otro. Y el conflicto significa y como falta de conflicto significa ausencia de inseguridad alimentaria. Es el momento de entender ahora más qué significa ser una institución Wallace. Sabemos que los pilares de alimentos, seguridad son más importantes que nunca. CIMIT está en el camino de formular una nueva estrategia sobre cómo vamos a contribuir a la investigación e innovación con los elementos de soporte, con el talento correcto, excelencia en nuestras operaciones y la movilización correcta de los recursos, pero también nuestra influencia y la manera en que logramos estas alianzas. Uno de los elementos cuando está uno tratando de tener un pensamiento estratégico es algo que, como mencioné, en ocasiones estaba yo, me siento en una gran oficina con esta urgencia visceral, pero es una oficina que es muy buena para fines estratégicos, hacer lo que estamos haciendo estratégicamente sin esta urgencia visceral. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se da esto? ¿Qué podemos aprender de tu experiencia? La estrategia tiene que ver con elegir, decidir, anticipar y pronosticar. Uno tiene que imaginarse cómo va a ser el futuro. Uno tiene que pensar en las maneras y en los recursos que uno va a necesitar para lograrlo. De lo contrario, estará uno en modalidad de reacción constante, inmediata y lo que ocurre cuando está uno en esta modalidad es que, por ejemplo, si hablamos de la producción de alimentos y me encanta lo que hace Cymet, están hablando no todo de la seguridad alimentaria como concepto abstracto, sino cómo la gente y los lugares donde esto se crea. Cuando se habla de un reto tan vasto, con un vínculo humano tan intricado en su base, uno necesita pensar anticipadamente qué va a pasar, pero qué quiere uno que pase, qué quiere uno que ocurra y cómo vamos a lograrlo. Considero que las organizaciones militares y, de hecho, el ejército estadounidense lo hace muy bien, haciendo una evaluación constante de cómo podría ser el futuro y cómo queremos que sea este futuro, qué significa la seguridad y cómo logramos llegar ahí a partir de dónde estamos y cuáles son los recursos que necesitamos para que estos caminos funcionen. Este ejercicio es de priorización y ver qué se obtiene a cambio de otra cosa. Uno debe entender que no va a poder hacer absolutamente todo. Entonces, hay que elegir lo que se tiene que hacer y la estrategia es tratar de responder esta pregunta de la manera más productiva posible. Gracias, Sharon. ¿Alguna recomendación? Tú nos estás viendo desde fuera. Tenemos el honor de ser una organización 100% de construcción de la paz. No es difícil explicar en qué consiste trabajar para Cymet, pero viendo a Cymet desde fuera, ¿cuáles serían tus tres prioridades que debería considerar Cymet al pensar en nuestras fortalezas y oportunidades? Considero que las tres cosas más importantes que deberían ustedes tener presente es cómo es que el cambio climático va a cambiar lo que significa la producción y la productividad agrícolas dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 30 años. ¿Qué necesita el mundo para poder producir alimentos en ese mundo? ¿Y cómo esto se refleja a través de las prioridades de investigación, las prioridades de investigación y desarrollo? Y creo que algo muy, muy importante en el caso de Cymet, que no son únicamente una organización científica, son una organización científica, pero en alianza con las personas que están del lado, que están recibiendo lo que hace la ciencia. Es como un camino de doble sentido. Ustedes deben considerar como uno de sus principales objetivos, cómo van a continuar teniendo ese diálogo con los agricultores, con los campesinos, de manera que ustedes los afectan a ellos, pero ellos los afectan a ustedes. ¿Cuáles son las maneras en que ustedes pueden asegurarse de profundizar esto y cuál es la equidad que debe estar inherente en esa conversación? Sí, entender mejor el futuro, establecer las metas de ciencia y tecnología para que ustedes puedan lograr ese futuro. Y tercero, asegurarse de que su fortaleza, que es el trabajo práctico operativo, siempre sea parte de la visión sobre cómo van a lograr el futuro en el que dentro de medio siglo podamos seguir alimentando al mundo. Tome nota de lo que dijiste y hablas de una estrategia de innovación e investigación y para ello necesitamos ser una organización científica de primera, aliados con la gente y nosotros los influenciamos a ellos y ellos a nosotros. Este concepto es un mensaje muy, muy poderoso. Generalmente, cuando veo las crisis alimentarias en el pasado, yo he dicho que como grupo, colectivamente, como organizaciones, tratamos de, quizás nos pasamos la bolita a medida que van surgiendo los conflictos. Hubo un par de guerras que surgieron a partir de estos conflictos. La gente sigue teniendo estos conflictos y sigue habiendo corrientes migratorias que están llegando a Europa. En cierto sentido, sabemos que parte de estas guerras que se ilustran en el documental fue consecuencia de sequías. son sequías que desestabilizaron gran parte de los sistemas alimentarios y ocasionaron esto. Sé que tú estás en puestos muy importantes, ya has tenido puestos muy importantes. Retrospectivamente, ¿qué hubieras hecho de manera diferente? ¿Cuál es nuestra elección para nosotros? ¿Por qué no podemos tirar la toalla o lanzarnos la pelota unos a otros? Creo que uno de los errores que cometimos es que estábamos pensando en el conflicto y la guerra como algo que ocurre por etapas. Considero que el modelo mental que tienen muchas personas en Estados Unidos es la Segunda Guerra Mundial, en la que hay una guerra, hay un frente de guerra, uno lucha, pero nos hemos dado cuenta de que así no es como se dan las guerras, o al menos actualmente no se dan así y las guerras. Actualmente, todo ocurre al mismo tiempo. No puede uno esperar para construir la estabilidad y la paz peleando en este momento y esperar a construir paz y estabilidad después. No. Es como un callejón sin salidas en el que no podemos tener seguridad sin alimentos, pero no podemos tener alimentos sin seguridad. Tenemos que poder crear ambas cosas al mismo tiempo. Retrospectivamente, bueno, hay una conversación muy amplia sobre las decisiones que ha tomado mi país en los últimos 20 años respecto a la guerra y la paz, pero hagamos esto a un lado y dejémoslo para otra conversación. Yo diría que necesitábamos planear desde el principio antes de disparar la primera vez en cualquier conflicto. Teníamos que haber planeado cómo íbamos a construir la paz a partir del día 1, porque uno nunca va a poder dar seguridad a un país si no hay manera de tener agua, producir alimentos y tener energía a partir del primer día. Yo diría que tenemos que ser tan buenos como para crear la seguridad, como para pelear en las guerras. Mi país ha invertido mucho dinero en el ejército y nuestra capacidad para luchar en las guerras y tenemos que tener esa misma capacidad para construir la paz, porque es muy difícil reparar el daño de las guerras una vez que ha iniciado. Si estamos enfatizando, si no estamos enfatizando el dinero y la construcción de la paz, el dinero que se requiere para construir la paz, pues nunca vamos a lograrlo. Bueno, gracias por esta respuesta. Parecería que el mejor conflicto es aquel que se puede evitar proactivamente y esto hay que entenderlo profundamente. Si vemos la capacidad de investigación de CIMIT, estamos trabajando con maíz, con trigo y tenemos, hemos incorporado algunos granos nuevos. ¿Cómo podemos llevar a cabo todos estos planes? Pero necesitamos crear un ambiente habilitador alrededor de todo esto. Tenemos científicos que piensan en cuestiones de sistemas profundos y estamos pensando en todo lo que está ocurriendo en este momento. Dime, ¿cómo convencerías a los tomadores de decisiones en el sentido de que si la ciencia y la tecnología, la ciencia y la innovación son parte de la paz, de la construcción de la paz, de evitar los conflictos y que habría que tener tanta inversión como en algunos otros sectores donde se invierte mucho dinero. Nos puedes decir, ¿cómo podemos comunicarnos mejor? Parecería que debería ser muy fácil atraer enormes invenciones dada la misión que tenemos, pero no. Seguimos luchando saliendo de la pandemia. Sí, para ser sincera, lo que ustedes están haciendo debería ser más importante que cualquier otra inversión que pudiera hacer un gobierno. Estoy de acuerdo en eso. Considero que por un lado es necesario documentar el reto, la amenaza de la mejor manera que sea posible, así como los problemas del sistema están desenredándose y están haciendo imposible la paz y la seguridad. Pero hay que documentar todos los resultados. Hay que poder demostrar en qué consiste su éxito. Considero que esto es siempre difícil. Uno dice, claro, por favor, inviertan en nosotros porque estamos creando alimentos. No hay nada mejor que esto. Estamos ayudando a los campesinos. Intrínsecamente esto es bueno. Pero deben tener un documento que muestre los resultados y los éxitos. No, por ejemplo, cultivaron más hoy que ayer. No. No, sino cómo estos sistemas, qué efecto tienen los sistemas. Y es muy difícil para nosotros demostrar que una inversión en esto es una inversión en construir la paz. Considero, sin embargo, que hay muchas buenas decisiones, muchas herramientas que apoyan nuestras decisiones y tenemos la capacidad de tener datos para demostrar esta historia de manera convincente. Creo que en el caso de CIMIT, ustedes ya tienen gente trabajando en el campo junto con los campesinos. Tienen científicos en el laboratorio que están desarrollando nuevas ideas que cambian el mundo. Pero también tienen un marco de política y una manera de enfrentar los problemas. Tienen que vincular esas tres cosas. Eso es lo que puede ser poderoso. El marco de la política, comunicarlo y cómo ir cosechando todo lo bueno que sale del trabajo o de campo que hacen ustedes. Esto debe ser parte de la manera en que ustedes tengan éxito. Estamos muy agradecidos, por cierto, con el gobierno de Estados Unidos y presidente Biden, quien acaba de anunciar una inversión para acelerar las innovaciones, por ejemplo, las que tenemos en CG-IAR. Este es un proyecto que está dirigido por CID con el apoyo de todos los directores de los programas. Y estoy seguro de que el maíz, el trigo y los nuevos cultivos van a desempeñar una función muy importante. Y vamos a ver lo que esto se requiere en algún otro espacio, pero estamos trayendo innovaciones de nuestro propio sistema, tratando de difundirlas y de obtener datos de todo esto. Si te contratáramos como líder de este proyecto, ¿qué sería lo primero que harías si tuvieras esta fantástica oportunidad? Bueno, yo no creo poder decir a los expertos cómo hacer su trabajo, pero creo que debo reconocer que la administración de Biden, esta administración ya había comprometido, creo que 7 mil millones de dólares para seguridad alimentaria y asistencia alimentaria en 2022, además de 2.9 millones de dólares que autorizó la Asamblea General de Naciones Unidas. Para mí es muy interesante que a medida que se vaya aclarando este anuncio, no es únicamente ayuda de emergencia para alimentos, porque lo primero es salvar al paciente antes de mejorar la salud. Entonces, desde luego que esto es realmente importante y necesario. El informe más reciente de la FAO y del Programa Alimentario Mundial habla que hay 19 puntos calientes de urgencia inmediata. Lo interesante fue que hay lugar a mejorar la producción alimentaria, a mejorar la agricultura tradicional a nivel de los campesinos. El ver esto y la inversión en la tecnología de Last Mile y ver que esto se menciona explícitamente, que lo menciona el gobierno de Estados Unidos como un lugar donde van a invertir, fue muy alentador. En el caso de Siemit, yo diría que ustedes son quienes mejor conocen su negocio. Hay que considerar, sin embargo, que esto no es únicamente una medida de emergencia que nos ayudará ahora, sino que es una medida de emergencia que nos ayudará con este mundo cambiante y el cambio climático. ¿Cómo aprovechar la inversión que se está haciendo en este momento en una emergencia para que sea algo que también cree resiliencia para la emergencia a largo plazo que todos estamos enfrentando? Creo que este es un elemento realmente importante de este programa de última milla de tecnología y del sector campesino. Queremos que se logren las dos misiones al mismo tiempo y de nuevo hay que tener capacidad de documentar cómo ocurre esto y cuáles son los avances. No únicamente para que ustedes lo puedan comprobar y recibir más dinero, sino que también para lo que lo puedan replicar y llevarlo a otras comunidades. Hablando de otras comunidades, Sharon, si ves nuestros sistemas, ¿cómo podemos conectarnos nosotros con la comunidad de la energía, con la comunidad del agua y regresando a tus días en Amnistía Internacional? ¿Cómo nos podemos conectar con derechos humanos? ¿Cómo nos podemos conectar o relacionar con las personas más allá de los campesinos dentro de nuestro mundo? Esta es una excelente pregunta, porque creo que uno de los problemas es que los gobiernos no están hechos para esto. Estamos hechos para tener un problema a la vez. Incluso Naciones Unidas está establecido para enfocarse en una cosa a la vez y no en las interconexiones entre todo. Pero no es posible resolver un problema de producción alimentaria sin resolver un problema de agua, un problema de energía, de fertilizantes, de materiales y un problema humano. Si uno los aborda uno a la vez, creo que inevitablemente estaremos ocasionando otro problema en otro lado o bien la respuesta va a ser insuficiente. Ojalá tuviera yo una respuesta fácil a esta pregunta sobre cómo podemos aprender a gobernar a nivel de sistemas. Ciertamente, es algo que las organizaciones reconocen cada vez más como CGIAR, gobiernos como el mío y grandes organizaciones como Naciones Unidas. Están reconociendo que tenemos que cambiar la manera en que gobernamos y creo que lo estamos inventando en tiempo real. Cómo hacerlo y cómo va a ser. Muchas gracias, Sharon. Ha sido una afirmación realmente desafiante. Quizás es algo que no sabemos, pero no quiere decir que no sigamos intentando. Antes de preguntarle a Natalia y destacar lo que ha visto, los detalles más importantes de la conversación, ¿qué otra idea, qué otras reflexiones quisieras comunicarnos? Debo decirles que envidio a su comunidad. He pasado la mayoría de mi carrera en los círculos de la política. Es importante, creo yo, contar con marcos, tener una buena política. No puede uno triunfar sin esto. Pero en ocasiones estamos muy remoto, a una distancia remota de los retos. Casi que los envidio, bueno, creo que la palabra correcta no es que los envidio, más bien los admiro de manera muy específica. Especial porque ustedes tocan el problema, llevan la solución y están trabajando a través de un diálogo en dos sentidos con los campesinos y ustedes logran integrar todo esto. ¿Cómo es que concebimos el problema? ¿Cómo es que podemos proponer ciencia y tecnología novedosa para resolver ese problema? Y de hecho, ustedes logran llevar todo esto hasta el campo y hacer que funcione. Por lo tanto, creo que es algo realmente que tiene mucha fuerza y es un privilegio. Para mí, la oportunidad de conversar con ustedes y trabajar con todos ustedes es muy, muy emocionante por este continuo que tienen ustedes. Yo diría que nunca olviden esto, el hecho de que no únicamente están pensando en la paz o haciendo investigación sobre la paz, sino que están llevando la paz. Estoy segura de que es difícil, sí, habrá días donde es frustrante, pero recuerden que cada centímetro que vayan avanzando representa un movimiento hacia la paz de largo plazo. Creo que es algo muy interesante. Muchas gracias, Sharon. Sí, seguramente que nos sentimos privilegiados. Tenemos muchos aliados, no somos únicamente nosotros. Trabajamos en red, trabajamos en alianza, tenemos que activar todo esto y tenemos que tener alianzas todavía mejores. Y tú nos has dado algunas ideas y sugerencias que vamos a discutir. Natalia, tú eres una de las mujeres en la ciencia, líderes, y eres líder de la comunidad de las mujeres en la ciencia. Vi tu biografía y vi que creaste una nueva oficina en el Pentágono y dije, ¿qué labor está? Natalia, ¿qué destacarías de esta conversación y cuál sería alguna pregunta que le formularías a Sharon? Gracias, Graham. Gracias, Sharon, por esta conversación. Ha sido para mí un placer y al mismo tiempo un reto escucharte en el sentido de que sí, ciertamente, cada día que venimos a trabajar tenemos esta sensación de estar combatiendo o atacando las emergencias pero necesitamos tener resiliencia. Creo que es un mensaje clave que mencionaste que es importante trabajar de manera sistémica. Esto es realmente pertinente para los científicos porque mientras más nos especializamos, más nos enfocamos en las cosas pequeñas y como que se nos olvida el ambiente, el entorno que tenemos a nuestro alrededor. esto es importante para nuestro trabajo cotidiano. Esto es importante pero como mencionó Bram, es increíble ver todo el trabajo que has realizado. Todos sabemos que has estado desarrollando este trabajo en un ambiente dominado por hombres, por varones. yo diría que como mujeres en la ciencia en ocasiones sentimos que es difícil convencer a nuestros colegas que es muy difícil ser reconocidas o es difícil tener las mismas oportunidades que tienen los demás y al mismo tiempo nos sentimos privilegiadas porque hay otras comunidades que se encuentran incluso en peores condiciones. No sé si pudieras compartirnos algunas recomendaciones como mujer para poder crear un impacto social y un cambio y de hecho para poder convencer a las personas que construyan a partir de la paz en lugar de ir en contra de la guerra. Muchas gracias Natalia agradezco mucho tus palabras incluso cuando dijiste que era había sido difícil escucharme dije ¿por qué no hablo español? Sin embargo les agradezco mucho que me dejen hablar en inglés en mi inglés rápido y coloquial porque si intentara yo hablar español sería mucho peor. Yo diría que sí dediqué la mayor parte de mi carrera trabajando en el sector de la defensa o en el mundo de la energía en ambos ambos son mundos que se centran en los hombres en los varones yo diría que en primer lugar seamos muy francos la carga está sobre los hombres para esperar más de unos de otros ustedes tienen que ser hay que decirles a los hombres que tenemos que ser aliados y que ellos no pueden funcionar sin el talento femenino creo que es lo primero que yo diría me doy cuenta de que no es una respuesta total a tu pregunta pero yo les diría a los varones que necesitan ver a otros varones a ustedes mismos y asegurarse de que están creando un ambiente adecuado si alguien no lo está haciendo ustedes tienen que ser la persona que lo defienda que lo proponga he tenido ciertamente esta experiencia cuando estuve en el pentágono en el que se llegaba a un momento en que era incómodo o había algún colega varón que no la trataba uno con respeto había otros varones en mi oficina en mi área que me defendieron fueron mis aliados y me permitieron triunfar dicho esto considero también que las mujeres tienen que ser ayudar a otras mujeres ser buenas con otras mujeres un ex secretario de estado con quien a quien conocí muy bien y considero mi mentor él dice que hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres yo simple diría que hay que recordar esto y especialmente por ejemplo alguien de mi edad ciertamente tengo mujeres que me han ayudado en mi carrera pero creo que hay mujeres que vienen detrás de mí a quienes tengo que ayudar y lo tomo muy en serio creo que hay que ayudar a otras científicas mujeres se trata de por ejemplo hacer que alguien pueda difundirse en los medios de las redes sociales o pedir a alguien que sea parte de forme parte de programas de mentoría más formales considero que yo nunca me he concebido a mí misma dentro de mi sitio de trabajo como alguien que estaba en desventaja nunca me he cortado mis propias alas por decirlo así considero que en ocasiones las mujeres nos enfocamos centrándonos en nosotras mismas y preocupándonos por cómo se nos percibe o preocupadas por si estamos diciendo las cosas de manera correcta o no yo realmente no pensé en eso simplemente dije lo que pensaba y déjenme decirles una anécdota al respecto al inicio de mi carrera en el pentágono cuando estaba estaba yo siendo capacitada en el área administrativa pero estaba yo con alguien que me llevaba 22 años y que representaba mi oficina en reuniones internacionales y en reuniones con otras dependencias del gobierno estadounidense fue en una ocasión al departamento de estado a una reunión y uno de mis colegas quien era un capitán de la armada me llevaba 20 años y me acompañó a esa reunión cuando regresé a la oficina mi jefe quien era un coronel del ejército me llamó a su oficina cerró la puerta y me dijo el capitán Cotton así se llamaba me dijo que tú se sentaste en la fila de atrás que no te sentaste alrededor de la mesa y moví los hombros y le dije y me dijo no me importa cómo te sientas contigo o qué problemas tienes cuando llegas a casa pero cuando tú vayas a esas reuniones estás representando a nuestra oficina no eres tú es nuestra oficina te tienes que sentar a la mesa creo que aun cuando en ese momento no lo valoré de esa manera en ese momento me dio permiso de verme a mí misma primero como una profesional y no como una mujer civil joven que estaba en un ambiente militar uniformado yo era una profesional yo estaba representando a la oficina y cuando creo que me ha regresado esta idea una y otra vez en mi carrera en alguna ocasión en el pentágono yo trabajaba con un general de cuatro estrellas y allí eso no me importó porque ese era mi trabajo estaba yo cumpliendo con mi trabajo el presidente me pidió que lo realizara y ese era mi trabajo he tratado de en lugar de pensar en mí misma como persona como una mujer en un ambiente masculino yo pienso en mí como el trabajo como representante de una organización y ustedes representan pues a toda la humanidad pero eso es lo primero independientemente de cómo se sienta uno respecto a una misma en ese ambiente eso es secundario y eso siempre me ha ayudado en estos ambientes excelente muchas gracias gracias Natalia vamos a irnos ahora del otro lado del mundo para escuchar a Amjad miembro del grupo de líderes ellos han llevado a cabo gran parte del desarrollo de estrategias en la organización y de nuevo quiero dirigirme a los directivos y administrativos de CIMIT por permitir que un grupo de jóvenes empoderados se reúnan y nos expresen sus ideas Amjad tienes la palabra muchísimas gracias Bram Sharon ha sido un privilegio escucharte considero que no sé si esta pregunta es compleja o no quiero preguntarte sobre el fenómeno que estamos viendo en la destrucción de sistemas alimentarios esto está creando problemas de seguridad en lugares remotos los problemas de seguridad están ocurriendo en lugares muy lejanos a donde surgen los conflictos que piensas tú de las relaciones tan complejas entre los sistemas alimentarios los conflictos y la paz muchas gracias es una muy buena pregunta debo decirles que estoy muy impresionada por el hecho de que tanto tú como tu grupo de voces emergentes estén jugando un papel tan importante en la creación de estrategias creo que son una organización que empodera que realmente está pensando en promover un cambio y tener un efecto en la vida de las personas es realmente sorprendente el hecho de que ustedes desempeñen una función tan importante y el hecho de que hagas esta pregunta pues lo subraya yo diría que me parece que dentro de tu pregunta ya viene parte de la respuesta y es que tenemos que mejorar en cuanto a nuestro análisis de las políticas entendiendo que así es como son las cosas que hay una interconexión entre todos estos desafíos y esto es parte del desafío mismo de nuevo somos muy afortunados de vivir en esta época en cierto sentido una de las ventajas es que tenemos la capacidad de recolectar analizar gran cantidad de datos que nos permite entender mejor cómo es que una acción aquí tiene un resultado en un siglo en un lugar remoto que aparentemente no está directamente conectado creo que tenemos que tratar de mejorar en el análisis de estos desafíos desde el principio porque hay que tomar decisiones hay que elegir a dónde se van a enfocar los esfuerzos y si uno no ha hecho este tipo de análisis desde el principio sabiendo la naturaleza del desafío pues no se lo va a poder abordar de manera compleja o con toda su complejidad considero que hay una tele acoplamiento que es una nueva palabra que quiere decir que estamos entendiendo lo que está ocurriendo necesitamos ahora invertir el dinero para analizar exactamente cómo es que esto está ocurriendo para poder ir siguiendo esta línea zigzag para saber dónde es mejor invertir o dónde se pueden hacer las mejores inversiones para que se dé un cambio quizás al principio hay que preguntarse si necesitamos nuevas organizaciones pero más bien creo que para una organización como CIMIT y y para el CGIAR que se me dificulta mucho pronunciar esta sigla CGIAR creo que deben ustedes iniciar con lo que ustedes controlan con lo que ustedes son y empezar a investigar este telecoupling que está bajo su propio control y empezar a buscar cuáles son los aliados con quienes tienen ustedes que trabajar para poder llegar hasta ellos hasta lugares indirectos donde no es muy evidente ustedes no pueden controlar lo que van a hacer todos los demás pero sí pueden controlar cómo van a abordar este desafío y inviertan en el análisis que les permita entender dónde pueden dirigir sus esfuerzos dentro de todas estas interrelaciones tan complejas muchas gracias yo quisiera hacerte a ti esa misma pregunta he hecho este análisis he trabajado he estudiado mucho el suministro de agua el comercio pensando qué pasa si hay una sequía en el áfrica de sur sahariana o en ucrania qué va a pasar con el ciclo del agua he visto algunas relaciones las he detectado pero creo que es muy importante entender esta relación entre la seguridad alimentaria y el cambio climático y qué es lo que está ocurriendo a través de cuando un cambio ocurre en otro lugar y creo que estoy de acuerdo con lo que tú dijiste yo participo en dos cosas fui asesora a DARPA que es una parte del gobierno estadounidense informal de investigación y desarrollo es un grupo de modelajes mundiales que se llama Cosmos están tratando de desarrollar la capacidad de hacer modelos de todos estos vínculos tan complejos están haciendo modelados con medidas cuantitativas con cualitativas por ejemplo precipitación con encuestas de hogares tratando de tener un modelo que realmente refleje toda esta complejidad espero que esto sea aceptado y hay el fondo de la tierra que tiene 10 mil millones de dólares que está estudiando todas estas cosas como Cosmos he trabajado con agua paz y seguridad que es una alianza holandesa que está tratando de crear un modelo sobre el agua la relación entre agua y seguridad e incluyen cosas como salud materna hay esfuerzos muy interesantes y sé que Bram ya habló con ellos y espero que haya algún resultado allí sobre cómo ellos pueden ayudarnos a entender lo que sigue ocurriendo gracias Sam Jatt nos sentimos orgullosos de que seas parte de algunos de estos esfuerzos de elaborar modelos gracias y gracias por recordármelo que ha jugado un papel muy importante en el proyecto Dharma con algo que era realmente verdadero en la vida y no era únicamente un modelo matemático que se construía en el aire quisiera que voláramos ahora virtualmente a África tenemos a Michael en la línea si funciona bien la tecnología él hará otra alguna pregunta como miembro de nuestro equipo gracias Bram gracias Sharon lamento mucho no poder abrir mi cámara prender mi cámara por problemas técnicos una disculpa si tengo también una pregunta en primer lugar muchas gracias por esta conversación tan tan interesante en la que hemos aprendido sobre cómo interconectar cosas que aparentemente no están tan conectadas como la paz la energía la seguridad alimentaria mencionaste el cambio climático la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad mi pregunta se alinea con esto es una pregunta breve en el caso de cambio climático y la biodiversidad tenemos un sistema global tenemos la conferencia de las partes sobre cambio climático la COP que se está llevando a cabo en este momento piensas que necesitamos algo similar para los sistemas alimentarios mundiales algo similar a la COP y de ser así como debería ser gracias muchas gracias Michael es una excelente pregunta nos preguntamos siempre si debemos crear algo nuevo porque no las instituciones actuales no están captando todas las dimensiones del problema o bien si debemos ajustar las instituciones que tenemos siempre es un problema difícil para saber cuál es lo correcto para ser muy sincera no puedo pretender que estoy siendo muy congruente o consistente porque si me preguntan mañana quizás diré que si necesitamos una nueva organización pero hoy considero que lo más práctico es trabajar con las instituciones que ya tenemos y asegurarnos de que se ajusten y es de acuerdo con los retos porque crear instituciones internacionales totalmente nuevas particularmente ahora que estamos en una época de recursos limitados el intentar crear una institución totalmente nueva quizás no sea muy práctico además de ello tenemos tendríamos como una competencia mundial que se está llevando a cabo entre Estados Unidos China y otros países y esto podría ser dificultad mucho la creación de una nueva institución que realmente pueda cumplir con esto resolver estos problemas y que no sirva a los intereses de alguien considero que si hay muchas organizaciones internacionales alimentarias y de seguridad alimentaria que están haciendo un buen trabajo pero probablemente yo diría que no lo suficiente no lo están haciendo lo suficientemente bien hablando de la seguridad alimentaria los elementos interconectados y del pronosticar el futuro la pregunta es cómo podemos hacerlo mejor y cómo ustedes como organización tan importante como parte de una red de organizaciones cómo pueden ustedes incrustar en lo que están haciendo una manera diferente de operar que puede influenciar la manera en que operan los demás o sea cómo pueden incorporar ustedes todos estos cambios que tienen que ocurrir en la manera en que ustedes ven el futuro incorporarlos en su estrategia para que ustedes afecten la manera en que ellos interactúan con ustedes creo que deben ustedes empezar con todo aquello que está bajo su control que es cómo opera CIMIT y después cómo operan ustedes dentro de su propia red y después podemos hablar sobre cómo estas organizaciones tienen que cambiar como mencioné hoy pienso que no tenemos que crear nada nuevo el día de hoy y creo que pensaré lo mismo mañana porque sería una burocracia totalmente nueva no es momento de hacerlo pero esto no significa que no pensemos en nuevos mecanismos con las organizaciones que ya existen gracias Sara por esto los cinco minutos restantes los dedicaremos a preguntas del público si tienen alguna pregunta por favor póngala por escrito en el chat o bien o bien a través del botón de preguntas y respuestas o mándenos un correo electrónico desafortunadamente las personas no pueden abrir sus cámaras simplemente pongan por escrito sus preguntas en el buzón de preguntas y respuestas y con mucho gusto las voy a leer tengo aquí una pregunta Sharon siento una joven mujer científica del sur o las mujeres científicas jóvenes del sur cómo podemos contribuir cómo podemos contribuir o cómo puedo yo contribuir a crear la crear paz a partir de mi pequeño programa de investigación cómo puedo aportar sería muy presuntuoso para mí decirles cómo hacerlo porque yo no estoy en sus zapatos no estoy en su lugar pero si lo tomamos con ciertas reservas considerando dónde me encuentro yo considero que independientemente de esa paz pequeña que tú consideres pequeña así es como estás contribuyendo tú a la paz con lo que estás haciendo creo que la paz es un juego de intereses las personas que están logrando pequeños centímetros de avances pues logran que todo esto se convierta en la paz mediante la suma de esfuerzos no sé exactamente qué es lo que haces tú pero tengo la convicción de que todos ustedes o que tú nos estás ayudando a avanzar te puede parecer pequeño pero todo es pequeño cuando hablamos de paz pero lo que importa es cómo se agrega todo esto yo diría que tú como científica trabajando en este campo inherentemente estás creando la paz construyendo la paz especialmente con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad que nos están presionando tanto todo lo que hagas tú aunque te parezca pequeño esto nos lleva a resiliencia y todo ello es una contribución a la paz yo te diría gracias gracias por ser científica dentro de este espacio es importante y esto representa una diferencia material gracias tenemos otra pregunta como nuestros esfuerzos para la paz y suficiencia alimentaria se pueden traducir de la estrategia a la cultura con los ciudadanos comunes y corrientes las personas cotidianas que no participan o no son conscientes de nuestra visión como podemos ser agentes activos o ellos ser agentes activos es una muy buena pregunta yo no soy científica y diría que en ocasiones los científicos y los ingenieros subestiman lo que se llamaría los relatos y lo que yo llamaría el discernimiento hay un enorme mundo de información entonces ¿cómo sabemos cuáles son las cosas que realmente importan que realmente le importan a la gente y no hay que subestimar este conjunto de habilidades? el hecho de que lo que ustedes están haciendo es importante e intrínsecamente importante a nivel cotidiano pues hace que ustedes de todos modos tengan que convencer a la gente de que les dé dinero tienen que invertir en contar su historia sobre por qué esto es importante y hay que comunicar la historia en todos los medios hay que comunicar esta historia y hay que discernir porque tienen ustedes todo un mundo de datos de información pero hay que saber de eso qué es lo que le importa a la gente y hay que valorar esto como habilidad creo que esto todo es muy importante debería ser deberíamos claro difundir los datos pero también hay que comunicarlo a través de contar nuestras historias para que las personas les importe esto y lo valoren en su vida creo que todo la disrupción que se está viendo en Estados Unidos hace que la gente no lo conecte con lo que es importante con lo que es valioso y con aquello en lo que hay que invertir y hay que decírselos y eso debe ser parte del trabajo de ustedes gracias Sharon es un mensaje muy claro cuál es tu perspectiva de la colaboración con empresarios particularmente los pequeños los que están trabajando en el campo cómo podemos incluirlos en esta conversación en esta visión para tener el mayor impacto posible si entendí bien la pregunta si esto es lo que si me preguntase si esto es lo que pienso yo diría que sí es lo que yo pienso creo que claro que no podemos separar no es simplemente que yo sé que ustedes trabajan con campesinos lo cual es muy bueno porque podrían ser un servicio de extensión del departamento de agricultura de Estados Unidos lo cual está muy bien pero hay que conectar todo conectar la visión de la paz y la visión fundacional de ustedes sobre la paz esto tiene que conectarse con la ciencia con la tecnología con los usuarios con los empresarios pequeños que se están impactando y el hecho de que no simplemente les están tratando de llevar algo a ellos no ellos siempre han sido parte de su organización y ellos aportan algo a ustedes también es toda una cadena y ellos tienen voz tienen que ser todos no únicamente quien trabaja en el campo o el empresario que recibe el impacto sino es todo el continuo todo el ciclo completo toda la cadena esto representa una ventaja comparativa muy importante para su organización y muy importante para su trabajo terminaremos cinco preguntas más y desafortunadamente vamos a tener que finalizar este seminario pronto Sharon dinos cuáles serían tus comentarios finales creo que en ocasiones es difícil mantener el optimismo por la escala de los desafíos que estamos enfrentando en este momento queremos aportar más desarrollo más modernidad a la gente del mundo y creo que es lo que le debemos al mundo pero al mismo tiempo la economía moderna está modificando el futuro y esto puede ser abrumador y puede ser realmente deprimente la escala de los desafíos que estamos enfrentando creo que hay dos maneras en las que yo trato de mantenerme en pie y seguramente ustedes también lo hacen pienso que estamos aquí y ahora nuestro momento es ahora ahora es cuando podemos marcar una diferencia trabajemos creo que personas como ustedes tienen en sus manos la solución recuerdo la primera vez que Bram nos habló de cuál era la visión para integrar el cambio climático en todo lo que hacen y mencionó que quería asegurarse de que las personas dentro de 20 50 años tengan todo lo necesario para tener lo necesario para cultivar eso me dio mucha esperanza creo que podemos ser innovadores para la paz viendo hacia el futuro creo que esta característica de la misión de ustedes es lo que me mantiene en pie es difícil pero de nuevo estamos aquí estamos ahora tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y ustedes son afortunados de estar en un lugar donde pueden dar lo mejor de ustedes ha sido para mí un privilegio hablar contigo Bram gracias Sharon nos dejas grandes lecciones tenemos el privilegio de estar con los campesinos cerca de las tradiciones de la cultura y como alguien dijo podemos avanzar y construir la paz una semilla a la vez o semilla por semilla gracias por esta conversación y yo diría que esto es simplemente el inicio les deseo a todos un excelente resto del día para quienes están de este lado del mundo y una fantástica tarde o noche con su familia con los amigos después de esta conversación tan inspiradora y nos veremos en la siguiente conversación Sharon gracias